Música Vamos atrás en el tiempo Vámonos a 1982 El 9 de agosto de 1982 Es un lunes Y estamos en una zona marginal De la Ciudad de México Esta zona de la Jusco Que es un monte, un bosque En una ladera montañosa Del antiguo volcán de la Jusco Ha sido invadida Por paracaidistas Unos 4 o 5 años atrás Ser invadido por paracaidistas No significa que aterrizaron paracaidistas Sino que grandes predios Repentinamente Son ocupados de forma Ilegítima Por un montón de personas Que llegan Y rápidamente levantan Pequeñas habitaciones Pequeñas casas de materiales Muy enclinques En forma muy rápida Se les denominaba Paracaidistas Porque llegaban de pronto Se asentaban Y tomaban posesión De inmuebles Que no eran de ellos Esta situación Se complicó mucho En los años 80 En la Ciudad de México Porque por muchos lugares En donde había Grandes predios Anteriormente agrícolas Ejidales O incluso de propiedad privada Grupos de personas Se apoderaban De estos terrenos Y posteriormente Los iban fraccionando Dividiendo Hasta que era obligatorio Ponerles servicios Quizá Es correcto Pensar en que Estas personas Necesitaban un lugar Pero Estas zonas En general Más allá De si eran O no de paracaidistas Eran zonas muy marginales Las construcciones Eran paupérrimas Y por lo regular Las personas Que se Asentaban En estos sitios Eran personas En una situación De extrema pobreza O muy marginadas Pero aquel Lunes 9 de agosto Del año de 1982 Algo Ocurre En ese lugar Estamos en un lugar Que se conoce Como Bosques del Pedregal Irónicamente No es Bosques del Pedregal En el Pedregal De la Ciudad de México Sino En esta zona marginal Donde un hombre Un hombre joven De unos 30 años Alcanza a los policías De la policía montada Un par de oficiales Que patrullan la zona Y les refiere Que ha ocurrido Un crimen Que deben ir Porque Ha ocurrido Un crimen En una de las casas Aquellas De esas pequeñas casas Que hay ahí El hombre Se ve Viscidamente nervioso Tenga en cuenta esto Visiblemente nervioso Le informa a los guardias Que ha ocurrido un crimen Y empieza a guiarlos Conforme avanzan Uno de los oficiales De la policía montada Le pregunta ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A dónde nos llevas? A lo que aquel hombre responde Mi esposa mató a mis hijos El golpe es muy fuerte Tu esposa mató a tus hijos Y la verdad No se veía Devastado el hombre Se veía nervioso Al hablar con ellos Como fuera Los guardias Llegan al paraje Donde les han señalado El hombre Los acompaña Entra a la vivienda Una vivienda muy pobre Corre una cortina Y sobre la cama Efectivamente Hay tres cuerpos de niños Están inertes No se mueven Uno de los oficiales Se acerca Toca al cuerpo Está frío Otro de los cuerpos Está frío Y otro más está frío A un lado Ahí muy cerca Está el cuerpo De una mujer La madre Presumen Que también está muerta Comienzan a investigar Qué ha ocurrido Realizan muchas preguntas Pero no hay muchas respuestas La madre de ese hombre Es decir La abuela De esos niños También está presente Y empiezan a dar Declaraciones Y hablar Finalmente los guardias Lo que hacen Es llamar por refuerzos Llaman Al servicio médico forense Llaman Al ministerio público Cuando están en estas pesquisas Se dan cuenta Que la mujer está viva Tiene una horrible Marca de estrangulamiento En el cuello Evidencia De alguna suerte De ahorcamiento Probablemente con un mecate Cuando el ministerio público Llega y se constituye Puede dar fe De que tres niños Están muertos Presenta algunos datos Acerca de lo que encuentra allí Encuentra prendas de vestir Dispersas Aparentemente Los niños fueron asesinados Por la madre Según refiere La abuela Que está presente Y el padre Que también está presente Sin embargo La madre Está inconsciente Retirada en el piso La abuela Refiere que la madre Después de matar a los niños Se quiso quitar la vida Todo aquello es muy complicado Y es un enorme shock Porque de hecho Son cuatro niños Que están muertos Los cuatro Las características De la muerte Son propias Y bastante consistentes Con un periodo De asfixia Es decir A los niños Los mataron Abortándolos No con las manos Probablemente Utilizaron alguna suerte De trapo Para provocar la muerte Pero están muertos La mujer Es llevada a un hospital En donde reacciona Un rato después No tiene lesiones graves Pero tiene Evidencia de asfixia Por ahorcamiento Con una soga Cuando el agente Del ministerio público Vuelve a preguntar ¿Qué fue lo que ocurrió? La mujer por segunda vez Responde No lo recuerdo No sé qué ocurrió Entonces viene Un punto Muy importante De la investigación Se le preguntan ¿Por qué mató a sus hijos? Y ella Responde diciendo No sé No recuerdo Yo no sé Entonces ocurre Una investigación tremenda ¿Pero quién es esta mujer? ¿Qué es esto Que está ocurriendo? La prensa inmediatamente Comienza a llenar Planas completas La denominan La hiena de la Jusco La medea de la Jusco La bestia La fiera La asesina Bueno Los sobrenombres son brutales Brutales En realidad Su nombre es Elvira Luz Cruz Es una mujer Que en ese momento Tiene unos Veintiocho años Aproximadamente Es una mujer originaria De Michoacán Nací de Michoacán En los años cincuentas De condición muy humilde La gran pregunta es ¿Por qué mataste A tus hijos? Asumiendo en primera instancia Por parte de la autoridad mexicana Particularmente Del ministerio público Que es el equivalente A una fiscalía De justicia Asume que Los asesinó ella Y entonces comienza Toda una investigación Que termina Con la confesión De esta mujer Confiesa haberlos matado Porque no tenía Para darles de comer El relato es impresionante Pero hay muchas versiones Es un caso Tremendamente complejo Porque Por una parte Está la versión De los medios Cada medio Dio su propia versión Si uno lee El antiguo semanario La Alarma La Alarma Asume que la mujer En un arranque de celos Asesinó a los cuatro hijos En tanto que Otro periódico De circulación nacional Asume Que la mujer Los mató Por la condición De mendicidad Y pobreza En que vivían Otro diario De circulación nacional Asume Que la mujer Asesinó a los niños Porque Estaba desesperada Y había sido sometida A una extrema violencia Y en eso coincidía La historia De Elvira Es muy macabra Nace dentro De una familia En extrema pobreza No pierda de vista Esto es muy importante Que lo recuerde Elvira nace En una familia En condición De extrema pobreza A corta edad Se trasladan A la ciudad de México Buscando oportunidades De trabajo Son muchos hermanos Y muy pronto El padre muere Elvira Escasamente Alcanza El primero de primaria Es prácticamente Letrada Reconoce Algunas pocas letras Pero tiene Una característica Importante Es una mujer Muy trabajadora Así es que Desde muy pronto Se encarga De las labores De su propia casa Atender a sus hermanos Ayudar a su madre Con el cuidado De los hermanos menores Y atender a los mayores Y al mismo tiempo Proveer Es una mujer Que trabaja En oficios Como empleada doméstica Ayuda en algunos domicilios En donde hace limpiezas Pero también Apoya en otros lugares En donde realiza Labores muy variadas A cambio de esto El dinero El dinero lo entrega En casa Para el sostenimiento Lo que habla De una persona Muy entregada A su familia No tiene el perfil De una hiena Ni de Una bestia Es una persona En una condición Que además Sufre violencia Perteneciente A la violencia Hacia la mujer Con frecuencia Ha sido golpeada Por su madre Por su padre Por sus tíos Sus hermanos La gente de la calle El hecho es que Un buen día Alrededor de los 18 19 años Conoce A un sujeto Con el que lleva Una relación De amistad En un principio Trabajan en un mismo lugar Se llevan muy bien Están muy contentos Un día en el que Finalmente Ocurre lo que Tenía que ocurrir Y Elvira Resulta embarazada Cuando esto ocurre El galán Se aparta Aparentemente Era un hombre casado Cuando Nace El primogénito De Elvira Al que llama Israel El hombre Intenta regresar Pero Elvira Lo rechaza No pierda de vista Esto Elvira tuvo oportunidad De haberse Unido A aquel hombre Al padre De su primogénito Pero lo rechaza Lo que representa En primera instancia Algún tipo de escrúpulo No quiere casarse Con un hombre casado Así que se da A la tarea De ella misma Sostener a su hijo La madre La ayuda A cuidarlo Aunque el pequeño Tampoco la pasa muy bien Porque la madre Suele ser violenta Mientras todo esto ocurre La vida sigue su curso Ella sigue trabajando En dos o tres trabajos Al mismo tiempo Para proveer Recursos para el mantenimiento De su hijo Y ayudar a la familia Cuando la madre De Elvira muere Los problemas Comienzan a crecer Para ese momento Elvira ya tiene Diversos conflictos Con sus hermanos Quienes De alguna forma No desean Tenerla en casa Pero al mismo tiempo Desean los recursos Que ella aporta Así que un buen día Ella le sigue El consejo A una amiga Que le dice Que se vayan a vivir allá Allá lejos En el ajusco En donde están invadiendo Los predios A cambio de una pequeña Aportación Trabajo comunitario Los fines de semana Asistir a mítines Y demás Va a ser suya Una pequeña parcela Ella acepta Sin pensarlo Dos veces Compra aquello Y comienza a planear Ir a vivir allá Pero durante ese tiempo Conoce a un tipo Guapísimo Es encantador el tipo Se llama Nicolás Es un albañini Pero es muy romántico Y es muy romántico Porque además Toca la guitarra Y canta Un día va a dejar La albañilería Para dedicarse a cantar Y componer canciones De hecho Compone canciones Eso le encanta Elvira El sujeto No es casado Lo cual Es bueno Para Elvira Y sabe Que tiene un hijo Pero eso no es problema Nicolás es agradable Para ella Es fuerte Fue policía En algún tiempo Todo esto Le gusta a Elvira Pero además Nicolás vive cerca Del lugar Donde ella tiene Su pequeña parcela La que compró O le adjudicaron En aquel terreno De invasión Nicolás la convence De que Se vaya a vivir Con él Y construyan En esa parcela Ahí cerquita Vive la mamá De Nicolás Así que La señora También puede ayudar A Elvira Con el cuidado De los niños Para ese momento Israel Es muy pequeño Debe de tener Dos años Aquello Se antoja positivo Así es que Elvira Se va a vivir Con Nicolás En unión libre Pero desde un primer Momento Las cosas No son muy buenas La suegra De nombre Eduarda Es una mujer Muy severa Muy muy severa Muy ruda Elvira se levanta Muy temprano Antes de que amanezca Mucho antes de que amanezca Para ir Y llevarle agua A la señora Eduarda También le ayuda Con el mantenimiento De la casa La limpieza Los enseres Después regresa A casa Prepara al niño Se los pasa a dejar Y se va al trabajo Regresa Y ayuda Con la casa De la suegra Luego va a su propia casa En donde prepara cosas Arregla las cosas De Nicolás Cuida del niño Aquello Es únicamente Una vida de trabajo Porque el dinero Tampoco es mucho Lo que gana En su empleo Como empleada doméstica A veces se lo entrega Al marido Y bueno Al concubino Y este dispone De los recursos A veces Nicolás llega con dinero Y le da Una pequeña cantidad Pero generalmente La que administra Los recursos Es la suegra Ella es la que se encarga De darle para comprar Porque En su opinión Elvira no sabe gastar No sabe comprar Se gasta las cosas Y no No hace nada Cuando nace El primogénito De Nicolás Le llama Eduardo En atención A la suegra Pero la suegra Opina que el niño Es muy feo Y que no puede ser Hijo de Nicolás Además la suegra Le pega Al niño A Israel Constantemente Lo maltratan Cuando llega Eduardo al mundo La suegra Tampoco es agradable Pero peor aún Cuando nace Una pequeña La pequeña Es una criatura A la que llaman Marbella Marbella Es la viva imagen De Nicolás Pero la suegra Sigue insistiendo En que esa niña Tampoco es de Nicolás Y lo convence De que no tiene Por qué darle dinero Porque esos niños Son de esa mujer A la que llevó Es muy tenso Todo aquello Por otra parte Nicolás es un hombre Violento No es el romántico Aquel No es el tipo De la guitarrita Por supuesto Que sigue tocando La guitarra Pero no es para Elvira Para Elvira Hay golpes Hay abusos Hay explotación En ocasiones En cuanto llega Con el sueldo Del trabajo Nicolás se lo retira Completo Y no vuelve a ver Un peso de eso Elvira Él se lo gasta Ya sea en cosas Para la suegra O en bebida Y cuando Elvira Va con la suegra La suegra Responde de muy mala manera Aún así Elvira está acostumbrada A esto No es la primera vez Que le pasa Está en una situación dura Pero es una mujer Muy brava Cuando finalmente Queda embarazada De su última hija De María de Jesús Elvira decide Que no más hijos Y comienza a tomar Píldoras anticonceptivas Lo que provoca Un caos Dentro de la familia La suegra insiste En que esas píldoras Son para Pirujas Es decir Prostitutas O mujeres de la calle La pareja sentimental El tal Nicolás La ha golpeado En más de una ocasión Los vecinos Que viven en construcciones Muy someras Muy cercanas Escuchan claramente Los golpes Los gritos El por favor Ya no me pegues Ya déjalo No le pegues al niño Insisto Elvira ya ha salido Adelante otras veces Por lo que está planeando Dejar a Nicolás Pero aquella decisión Se vuelve un hecho Cuando en una fiesta infantil Elvira llega Con sus niños A la casa de la suegra Solo para darse cuenta Que Nicolás Está ahí Con otra mujer Y con otra niña De la edad de Marbella Es decir que Esa noche en casa Los golpes son Por todos lados En un momento dado Elvira está sosteniendo A la más pequeña María de Jesús Es un bebé Cuando Nicolás La va a golpear Ella se mueve Y el golpe Le pega de lleno En la cara de la niña Que queda inconsciente Nicolás chifla Para que venga la suegra A ver de qué se trata Y todos en pánico Intentan reanimar a la niña Porque piensan Que la mató A la mañana siguiente Elvira está muy nervioso Quiere que se vaya Nicolás Quiere acabar con esto Pero Nicolás No quiere eso Y sigue abusando de ella Y golpeándola Y amenazándola Las discusiones Se prolongan muchísimo De hecho Durante la noche Del 8 de agosto Ese domingo En particular Hubo una situación Muy amarga Este punto Ha sido señalado Por diferentes fuentes Cuando se leen Los reportes Que se recibieron De diversas organizaciones En pro de defensa De los derechos humanos Hay testimonios Muy importantes Que señalaban Que la noche previa A la muerte De los niños Hubo una situación De extrema violencia Dentro de aquel jacal A la mañana siguiente Nicolás Toma sus mochilas Y se va De la casa Aparentemente Por voluntad propia Llega a su casa Y se da cuenta Que olvidó la guitarra En testimonio Del propio Nicolás En ese momento Se da cuenta Que olvidó la guitarra Y le pide a su madre La señora Eduarda Que vaya Por la guitarra Cuando la madre Llega Unos 10 minutos después A la casa De Elvira Encuentra A los niños muertos Y a Elvira Colgando De una especie De viga Del techo Con un mecate Al cuello La mujer Comienza a gritar Chifla Y el primero En llegar Es su hijo Quien viene corriendo Y la mujer Le pide Que vaya a buscar A la policía Uno de los vecinos Al escuchar el revuelo Entra a la casa Corta el mecate Y deja caer El cuerpo De Elvira Al piso Cuando Elvira Es llevada Ante el ministerio Público Se le acusa Del asesinato En primer grado De sus cuatro hijos El juez Del caso Ha tomado Muy en consideración Todos los testimonios Acusatorios El de la señora Eduarda El del ex marido El de los policías Y algunos otros Que parecen No tener relación Directa con el expediente Pero han sido Tomados en cuenta Sin embargo No se ha tomado Como referencia A ninguno De los testimonios En defensa Se le condena 28 años de prisión Durante todo el tiempo De este juicio La mujer Nunca Reconoció Plenamente Haber asesinado A sus niños Hubo una serie De declaraciones En donde se aseguraba Que ella Aceptaba Y había firmado Una especie De Reconocimiento Del delito Pero No pierda de vista Que la mujer Estuvo inconsciente Por asfixia Y esto Lo reconoció Aún estando En esa condición Es un caso Aterrador Al momento De la muerte Israel El hijo mayor Tenía 6 años Eduardo Apenas 3 años Marbella Dos años Y María de Jesús Dos meses Los cuatro Fueron asfixiados Con elementos De ropa Un calcetín Un liguero Una camiseta Un cordón De cortina Los cuatro cuerpos Presentaban Temperaturas Corporales bajas Todas estas evidencias No fueron recuperadas En el momento La mujer fue condenada Sin embargo Diez años después Saldría de prisión Durante su estancia En la prisión Esta mujer No solamente Tuvo un comportamiento Importante Un comportamiento Ejemplar Sino que terminó La primaria La secundaria La preparatoria Hizo una carrera En inglés Y comenzó Otros estudios Su caso Fue llevado A la pantalla Grande Por un cineasta Por el director Casals En una película Llamada Los motivos de luz Esto fue El búnker De un esfuerzo Anahebe ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video.